Por el río Bogotá, me comprometo a mantener el alcantarillado en óptimas condiciones. Ciudadanos, ayúdanos a no arrojar basura en las calles. Todos los días, por el río Bogotá, yo trabajo en los canales de aguas lluvias para que los residuos no lleguen al río. Gracias por ver el video. Por el río Bogotá, yo me comprometo a no arrojar por el lavaplatos aceite o restos de comida que puedan contaminar.